Aliyot. By Cravear. Lectura mediante robot. Levíticos. 25, 1 al 26, 2. Y Jeremías 32, 6 al 32, 27. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averdimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torah. Bárejúet Adonai Ameboraj. Báruj Adonai Ameboraj Leolam Báed. Bárujata Adonai Eloheinu Meleja Olam, Acer Bajar Banu Mikol Aramim, Benatán Lanuectorato. Bárujata Adonai, Noten a Torah. Báyeraber Adonai el Mosebear Sinai Lemor. Báyer el Beney Israel vea Marta leen kitabó el Aaretz Aserani, Noten la Jembe Sabeta Aaretz Shabat Ladonai. Báyer, Noten a Torah. 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 Báyer, Not Transcripción de la Comunicación La ley de la ley de la ley de la ley de la ley 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 La ley de la ley La ley de la ley de la ley 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 de la ley La ley de la ley La ley de 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 la ley de la ley de la ley 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 de la ley 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 de la ley La ley de la ley de la ley 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 de la ley La ley de la ley La ley de la ley de la ley de la ley La ley de la ley de la ley 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 de la ley de la ley La ley de la ley La ley de la ley de la ley 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 de la ley La ley de la ley de la ley de la ley La ley de la ley La ley de la ley de la ley La ley de la ley de la ley de la ley La ley de la ley de la ley La ley de la ley de la ley La ley de la ley La ley de 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 de la ley de la ley 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 de la ley de la ley de la ley La ley de la ley La ley de la ley de la ley de la ley La ley de la ley de la ley de la ley La ley de la ley La ley de la ley de la ley La ley de la ley de la ley La ley de la ley de la ley de la ley La ley de la ley de la ley La ley de la ley de la ley de la ley de la ley La ley de la ley La ley de la ley